Querido Juan José Sánchez, médico, colegiado y acupuntor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy bienvenido. Todo en orden, Alba. ¿Cuánto tiempo? Todo bien. Mucho, ya. ¿Qué ganas teníamos de verte? Y yo también tenía ganas. Nos alegamos de que estés aquí con nosotros. Atención para tratar, ahora que tenemos tantos cambios de temperatura, madre mía, los resfriados, la amigdalitis, la gripe, las angines, en fin, que nos viene todo de golpe. Y hay que tratarlo rápidamente. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que es muy frecuente, pero tenemos que saber que muchas de las amigdalitis no son bacterianas, son virales. Anda. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente muchas veces las virales se complican y pueden dar una infección sobreañadida bacteriana. Entonces, en todo caso, ¿qué podemos hacer? Aparte de, si tenemos que tomar fármacos, obviamente, pues los tomamos, pero podríamos de alguna manera aliviar de una manera isofacta, rápida, el dolor de la amigdalitis y la inflamación, respuesta, sí. Bueno, me decía esta mañana que si tenemos dolor, tenemos inflamación, sí hay que tratarlo. Si no nos molesta, igual no hay que tratarlo. Exacto, si no te molesta y pasas dos, tres días, digamos, de malestar, tomas medicamento que todo el mundo conoce y ya está. Muy bien. Y te hidratas bien. Es muy importante. Pero es muy importante también acudir al médico, ¿no? Lo primero hay que acudir al médico, que nos diagnostique y luego ya tiramos. Entonces, ¿qué podemos hacer de entrada o pensar también por qué hay personas que ante cualquier tipo de infección no se infectan y otras que sí? Sí, entonces, muchas veces las causas es la deficiencia, digamos, de la energía que llamamos en medicina china defensiva, energía whey. Muchos factores pueden causar que esta deficiencia inmunológica transitoria nos produzca esa amigdalitis o ese catarro. Entonces, la medicina china tiene muy en cuenta todos estos factores. De tal manera que trabajamos también en la relación homeostática del hombre con el exterior. Entonces, vamos a trabajar... Para prevenir. Para prevenir. Y para tratar. Sí, las dos cosas. Para tratar, claro que sí. Vamos a acostarnos un momentito. Por cierto, mientras acuestar, Alba, cualquier patología que tengáis, cualquier molestia que os pueda ayudar nuestro querido Juanjo, nos llamáis y enseguida os deja solucionado todo. Imaginemos que hoy nuestra querida paciente tiene amigdalitis aguda. Entonces, obviamente, la examinamos, le mandamos a hacer gargarimos, por ejemplo, con... ¿Hoja de morera? Sí, señor. Muy importante, eso me encanta. Con hojas de morera que son muy efectivos para desprender incluso la placa que hay en la amigdalitis. Luego te voy a preguntar, Juanjo, cómo se prepara ese mejunje para hacer gargadas con hojas de morera. Luego me lo explicas. Venga, vale. Luego me lo explicas. Entonces, vamos a trabajar primero en el dedo índice y en el dedo pulgar de cada mano. Y ahí vamos a colocar algo muy especial. Vamos a hacer primero una mano y luego la otra. Justo donde yo estoy colocando estas pequeñas brillantinas, justo ahí, lo que vamos a hacer, fíjense que algo que es muy sencillo, es un poco molesto, todo hay que decirlo, es un poco molesto porque esto... Pero es muy eficaz. Eso sí, muy, muy eficaz. Bueno, eficaz al máximo. Es tan eficaz que yo durante muchos años he visto como muchos pacientes ponen cara de asombro porque, claro, de que te duele la garganta mucho y no puedas casi tragar. Ah, de pronto, isofacto, hacen algo en los dedos. Y claro, la gente, es obvio, ¿qué tendrá que ver los dedos y ese lugar específico con la amígdala? Sí tiene que ver porque ambos canales que acabamos de activar van y recorren la zona amígdala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña puntura, fíjense dónde. En la punta del índice. Aquí, pero justo en ese ángulo un hueá externo. ¿De acuerdo? Ahí, donde tengo el dedo. Me decía ahí el Julita por la tarde, no te imaginas lo eficaz que es esa punción. Impresionante. Entonces, hombre, no significa que el 100% va a ser, pero yo me aproximo al 95% de los casos el dolor disminuye isofacto. Fíjense, se puntura con una lanceta es mejor. ¿Por qué? Porque con una lanceta es mucho más efectivo y lo que vamos a intentar es que salga un poquito de una gotica de sangre, nada más que eso. No la toquen, eso sí. Con un papel higiénico se absorbe esa gotica, papel secante, y luego se tapa. Qué curioso. Qué ocurre que se hace en el ángulo ungueal externo del dedo índice y también del dedo pulgar. Justo ahí donde lo ven, ahí. En este ángulo vamos a hacer una pequeña punción, pequeñísima, rápida. Apretamos un poco el dedo y sale esa gotica de sangre y luego ya en las dos manos, como ven aquí, en la otra mano también. ¿Qué va a ocurrir? Que le vas a preguntar al paciente que trague ahora y la cara que pone siempre es la misma. Es de asombro, ¿no? Es que ya no me duele. Pero dice, doctor, le juro que me dolía. Si lo sé, pero ya no me duele. Pero ojo que esto lo debe hacer siempre un profesional. Hombre, sí. Profesional. Eso también es verdad. Conveniente que lo haga un... Que alguien que sepa. Que alguien que sepa. Esto no lo podemos hacer nosotros en casa, es conveniente no hacerlo y por eso está nuestro querido Acupuntur para que lo hace muy bien y nos deja sin dolor de ganas. Para la gente que estamos acostumbrados a hablar. Mira, ahora vienen nuestros actores, Fernando Navarrete y Paula Púa a presentarnos su obra. Antes de empezar la obra, estás con esa molestia. Ah, va afuera. Oye. Va afuera. Puede cantar, puede hablar y puede todo. Ahora, fijaros, para la relación con el entorno, vamos a trabajar, déjalo aquí, vamos a trabajar en un punto que todos conocen ya, porque ya lo hemos hablado mucho, que es el 5DTR, Barrera del Exterior, Way One, y en este resonador lo que vamos a hacer es puntura perpendicular exclusivamente. Esto hace que la persona se pueda relacionar bien energéticamente con todo lo que es el entorno. Muy bien. Luego nos vamos a ir, fijaros, luego nos vamos a ir a debajo del ombligo. ¿Y debajo del ombligo qué hay? Pues es un lugar donde se va a producir una gran expansión de la vitalidad. De tal manera que cuando uno cae enfermo, ¿cómo está? Desvitalizado. Pues este resonador o este punto de acupuntura, mar, es un punto que lleva mucha energía. Mar del soplo, mar de la energía. Entonces un mar no se seca. Un río puede, un lago, pero un mar nunca. Entonces es un lugar que ya nos dicen... Un mar que alivia, que alivia el dolor. Sí, sí, pero es que aumenta. Aumenta la vitalidad del sujeto ante cualquier enfermedad. Se llama chihai, ses de renmai, y vamos a hacerlo con puntura oblicua descendente en fuerte tonificación y moxa indirecta. Moxa indirecta. O sea, calorcito, calor, calor, calor al punto. Ahora, fíjate, ahora, ¿qué me interesa? Me interesa aumentar la vitalidad, pero a través del alimento. A través del alimento nos vamos a ir a un canal, que es el canal de estómago. Y en el canal de estómago vamos a trabajar en un resonador que ya es, o un punto que ya es muy conocido por nosotros, que es el 36 de estómago, el Susan Lee, perdón que lo ponga mejor aquí, a tres distancias de la patela. Este resonador aumenta también la vitalidad, pero fíjense qué casualidad, este resonador está en un canal que pasa justo por donde tengo yo el dedo ahora, por donde están las amígdalas, el canal de Yan Ming, justo en esta zona, por ahí pasa el punto que estamos poniendo abajo y lleva energía a la zona del canal que va a nutrir la amígdala. Muy bien. Y vamos a poner otro más que tiene relación también con todo lo que es la esfera de sangre y energía, sobre todo sangre, distribuir la sangre apropiadamente, seis de bazo. Este punto tonifica riñón, hígado y bazo páncreas, es decir, va a tonificar los órganos internos para que pueda responder el paciente adecuadamente a esa infección. Bueno, pues ya vemos que con acupuntura se puede prevenir y tratar la amigdalitis. Habíamos dejado pendiente esas gárgaras que podemos hacer con hoja de morera, pero ¿cómo montamos ese mejunje para hacer las gárgaras? Pues mira, vamos a coger, vamos a poner 250-300 centígrados cúbicos de agua, lo vamos a poner a hervir, ya está hirviendo, vamos a echar tres a cuatro hojas de morera y que hierva durante cinco minutos, luego se tapa y se deja diez minutos reposar. Después de eso se coge el agua de morera y se hacen gargarismos escupiéndola después y van a ver salir, porque a mí me ha pasado, me lo enseñaron esto en los Alpes, en Francia, y ahí veía cómo salían hilos de, vamos a decir, de la amigdalitis y salían y se limpiaba toda la amigdala, es fantástico. Pues hacemos estas gárgaras con morera y dos cosas rápidamente, una que tenemos ahora un curso que dura dos años para toda la ciudad de acupuntura. Para toda la ciudad de acupuntura. Y muchísimas cosas más. Por internet y presencial. Y otra cosa más. Una cosa más, sí. Un curso, no, un seminario especial para todas las personas que quieran aprender a hacer estética con acupuntura y calor. Estética con acupuntura y calor. Sí, señor. Pues tome nota porque va a venir muy bien en estos tiempos que uno se tiene que cuidar. Hombre, es que hay personas que hacen estética pero no conocen estas técnicas milenarias. Yo se las voy a enseñar si Dios quiere. Pues, Alba, has salido, vamos, reforzada, no, lo siguiente. Pues sí, muchas gracias. Un placer, Juanjo. Un placer.